Muy buenas chavales, sacanamelo y estamos en Rainbow Sixage ¿Dónde están? ¿Esto qué es? Biombas, ¿están allí? En aduanas ¿Podré pillar esto antes de que tal, así que tal desafío? No completo desafío Vale, no pasa nada, digo, ¿podré completarlo antes de que muera el hombre araña? No creo Vale, ¿qué tengo? Eh, Peng, ¿tenemos Breacher? No, ok, hay dos kills la verdad Vale, pues está en una posición bastante fea Personalmente, para entrar, pero vale Mira, vamos a ir con mi compa, que va arriba Oh, la buena está, recuida de ir por aquí Vale, amigo, vale Vámonos ya por aquí Hemos hecho un poquito más de ruido para aquí, para quitar un poco de persona a mis compas Vamos a intentar cazar a alguien Eh, pues muy bien, ¿no? Yo creo que está ¿Quién es? Un Capcom Me tira el cabrón la mierda hasta encima ¿Tú? ¿Verdad que te parió? No me trampas, ¿no? No, la verdad que lo parió el... ¿Este ataque tan rápido? ¿A qué se debe? ¡Ah! Porque va a empezar el mayor, eh La gente quiere acabar Venga, vamos, vamos, acabamos, acabamos Pues la verdad es que así No voy a callarte, están guay las rondas Bueno, pues XT, la verdad Vale, vamos a ir nuevamente con Knock Eso sí No estoy muy seguro de irme con las pegas, gente O con granada de fragmentación Aquí, joder, para lo rápido que ha sido ronda Que ni me he enterado Porque no sé exactamente qué ha pasado, la verdad Aparte de que el Fuce me ha tirado los racimos en los dientes Intenta esquivar mientras disparaba la otra ¿Le he llegado a dar? Sí, le he dado todo al final ¡Nah, nah! Tremendo Dice, uh, uh, uh A ver eso también Uh, uh Ahí Somos como macacos Somos gorilas Por cierto, ahora que hablo de gorilas Hace unas semanas, gente, nos estuvimos viendo, Ángel y yo Las películas del planeta de los simios Las modernas, ¿vale? Pero porque ella no había visto ninguna De hecho, no sabía ni de qué iba el planeta de los simios Digo, ¿cómo que no va a ser de que el planeta de los simios? No tenía ni idea Eñe, eñe Eñe ¿Qué significa que sea eñe? Que el compa Efectivamente, es de los nuestros Dice, tú has roto la cadena Tú estás ahora, maldito Hostia, me vale, me voy a recargar Vale, vamos a ver si podemos Mirar la bomba y pirarnos Vale, dime que puedo escapar No Es que desafío ese ¿Cómo estás, Melo? ¿Y cómo lo sabes? Aquí andamos Aquí andamos ¿Cómo que lo sabes? Yo tengo el puto modo streamer Y esta no es mi cuenta principal siquiera ¿Quién ha sido el asqueroso Que me ha hecho stream sniping para meterse? ¿Eh? ¿Quién ha sido? Que lo diga Que lo abrigo rápido, ¿eh? No puedo abriguarlo Mucho modo streamer ¿Quién fue? No te he visto ninguna O sea, hay gente que no se ha visto Hay gente, gente O sea, hay gente Gente Que no se ha visto El puto de los signos ¿Qué crees que tengo? Las pens Vale, esto es todo Reforzado Vale, tío Coño Voy a hacer un poco de puteo Hostia Hostia La rata monzoñosa Ha fallado todo y más ¿No? Qué pena, tío Pensé que mi compi Laipo tenía que matarlo, tío Y si, compa Ya está muy Vale, ¿quién es? Zulu ¿Es el equipo? Sí Pues yo tengo la idea de quién puede ser La verdad Eso ha sido el El enemigo Que ha roto Hostia El smoke No ha dado nada, ¿no? Amigo, te puse a recargue Y te los comes a todos Te va a saltar Va a morir la Claymore Uh, no Venga, confío en ti, chaval Qué poca gente le sabe a Dale, dale Uh, qué pena Qué poca gente le sabe Al A la entrada rápida Desde las puertas, eh, tío Tío, qué poca gente le sabe Bueno, pues este tío Se ha marcado un 3K de mínima en esta No pasa nada Vale, defensa ¿Qué quiero ir en defensa? La verdad es que en ataque Nos ha salido una verga Pero nada Nos ha salido nada ¿En el que estamos? Ventilation Ventilation Un pulse Que ya me está exclamando mucho Es el tema de que coja pulse No sé qué, no sé cuánto Venga, va, me sirve Si puedo matar a C4 Más que mejor De hecho, ahora Con el tema, gente De las De las Las series de vídeos Que tengo hechas De así juega Un no sé qué, no sé cuánto Con 4.000 horas En el último comentario Que vi Del último que subí Que fue de Leon Caramelo, espero el de pulse Digo Se viene, se viene Se viene Se viene pronto ¿Será esta la partida? Podemos jugar bien Agresivo T Aunque en esta posi No me gusta mucho Jugar fuera Bueno No me gusta nada Jugar fuera Ah, bueno Aquí sí Pensé que estamos Aduanas Porque Pensé que estamos Aduanas Perfecto Está maravilloso Maravilloso Vale, que reforce mis compas Vamos a reforzar Nosotros por aquí Y me quedo por fuera ¿Qué hace aquí la señorita perra? ¿Por fuera? Estamos mal apañado Sí Está todo mojado Madre mía Está todo mojado, la perra Es más rubia, ¿verdad? Eh, sí Mucho línea Estoy grabando Vale La damos para acá Ya lo he cogido Hay un dron por aquí suelto Me voy a caer por aquí Hostia, como huele a perro mojado Qué locura Como huele a perro mojado Es que no es ni normal Vamos a romper quizá Para poder pasar No más que nosotros Por aquí, ¿vale, gente? Poniendo toda esta zona De atuanas Te lo he dicho Cuando estamos aquí en atuanas Sí que no me gusta demasiado Defender O sea, bromear He cerrado al final aquello Ah, está aquí, cabrón Está aquí Sí Vale Ahí hay un manolete Con suerte entra Y se come un rico cecuatazo Perfecto Vale Eso es el pasillo de fuera Ahí no puedo hacer absolutamente nada Ahí no puedo hacer nada Y para el otro Van a pegar bien duro el otro Lo pasillo ahora Toma, güey Este tío está de izquierda, vale Izquierda o derecha Izquierda estaba Aquí no le trae el tato, ¿eh? Piñata Zcuatrazo Eh, hemos cogido el último arriba Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Busquémosle 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 Cuidado por aquí Debe estar arriba O en si caso En cuadrado Por allí No, no está Pero estaba arriba Me di con palabra Ahí está Todo bien pasillo Y si Kumpa Ya está muerto No, man, no Le han avisado El perro, eh El perrio Estabas poteando ¿Dónde ibas, Kruk? Nada, este va a ser un vídeo normal, gente No, no de así juega Un 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 pulse con tal No sé cuántas horas Es que ese tipo de vídeos Me gusta hacerlo cuando El primer personaje que cojo como tal Es ese Porque si no está feo Es como Jugando con el nuevo operador Y Y no juego de primera con el nuevo operador Es como Mej, ¿sabes? Está guay y tal Pero prefiero que sea así, la verdad Vale, vamos a hacer otra también Con un seco atrazo Eso es un capacidad ¿Dónde vamos? A baños cajeros Aquí Aquí hay manteca Aquí se puede hacer algo chulo, eh Lo dicho, cuando estamos Defendiendo de las aduanas No me gusta demasiado Estar Romeando La verdad Depende de las zonas Igual que por ejemplo En Café de Tresesqui Me pasa igual Es un mapa en el que Dependiendo de la zona Me gusta Romear o no En el antiguo no me gustaba En nada Romear Pero nada En el antiguo mapa Vale, que refuerzan aquí mis compas Vamos a reforzar Esta aunque sea Y vamos a reforzar trampillas De primeras ¿Van ellos? No, me acabo ya Hay que un drone Está para aquí Vamos a ir para afuera Vamos para arriba gente A ver si no descubren la bomba Si me dan otro desafío Fiao Voy para allá Estoy buscando mientras drones Con mi vista pocha de lince Vale Aquí lo he dicho Nos podemos quedar abajo Para buscar Para buscar el paso enemigo O podemos quedarnos Justamente abajo Cerramos todo Hay otro más Hay otro más aquí Vale, no han visto los drones Vale, vamos, vamos Vamos para abajo Lo he dicho Quiero ir a C14 Y para eso Vamos para acá Esto lo vas a quedar así Por algo Vale, para luego abrir Vale Venga, vamos a quedarnos Nosotros abajo Lo he dicho Podemos habernos quedado arriba Porque es donde De normal van a Van a venir Pero podemos esperar desde abajo Sin exponernos tanto Tienen que entrar por aquí Vale Aguantamos aquí ¿Está aquí, cabrón? Está fuerte Voy contigo Voy contigo Vale Vale Este está muy herido Que es la finca Vale Lo trocemos un poquito Podríamos incluso reforzar Pero este tío va a estar aquí dentro Ya metido Eh Voy a reforzar aquí Me la juego Abunda la caca Muy buena Vale Vale, está aquí metido Me metes así aquí Vale ¿Está hackeada? No está rota ¡Aguantémosle! Tengo aquí Aquí a la derecha Ahora Aquí está Por aquí ¿Ha romper el escudo? No Es bueno No está rota ¡No! Que caldo Ay, no está abierto esto Le pego que tengo que saltar por cojones Por aquí, ¿sabes? Vale, por lo mismo voy a... Estoy por hacer que plante, así consigues el desafío What the fuck ¿Por qué no me he agachado? Te lo prometo, my bad No me agaché, tío Literal, me quedé de pie Me ha hecho un tembleque el dedo chiquitito, tío I'm crying Estoy llorando Vaya puta castaña, tío Vaya cagada, tío O sea, ¿por qué no me agaché, tío? O sea, lo único que tenía que hacer era tirar C4 Esperar, detonar Me la roto justo, me agachaba, disparaba y tal ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué? Qué cagada, ¿no, tío? Te os juro qué cagada Pero además lo típico es que le he dado así a... Y no le he dado Qué cagada de mierda, tío Qué cagada ¿Sabes qué significa eso? Que estamos en ventilación Se viene pulsa escopeta No, 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 no Qué cagada, tío No me ha gustado nada, eh Eso que... No sé O sea, directamente Se me he quedado de pie Quieto Sin darle al puto botón Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vamos a esperar que vengan aquí mis compas Así completamos el desafío Aunque ya hemos hecho ya uno Creo que son dos Vale, vamos a romper... Perdón, vamos a reforzar aquí la doble que tenemos a aduanas No viene el tato Ahí viene ya por otro Vale, vamos a reforzar nosotros aquí Y nos piramos hacia arriba, tío Tío, qué cagada que nos piramos tampoco Eso ha abierto para yo rotar Qué pena, tío Qué pena Venga, va Madre mía Cagaditas, eh Todo por... No sé No me encuentra tampoco frío Como para que no le haya... ¿Sabes? No sé Qué cagada, tío Qué maldita cagada, güey Estoy por dejar esto así ¿Cuándo, drone? Espera, esto es una locura Vale Un choquete por aquí Podría reforzar Pero no voy a reforzar Sí, no recuerdo cómo era esta escopeta, eh O sea Dispara rápido, vale De hecho, no sé por qué no me ha racionado el dedo chiquitillo Mucho que nos jugamos agresivo Por esa cagada que acabo de hacer antes Y jugamos agresivo Corremos para ponernos aquí a salvo Hay que revisar ahora que no estén aquí, eh Le quita muy poquita vida, tío Como se ve que estaba ahí, eh Lo hubiera matado con el C4 No, vale Lo he hecho igualmente Eh... Tengo que apuntar para la próxima, ¿vale? Tengo que apuntar para la próxima, tío Por eso de que... No sé si tengo siquiera el láser Porque no sé cómo está la configuración hecha, la verdad Vale, este en principio debería estar granadina Granadina, granadina ¿Cómo se ve que más o menos podía estar por ahí, eh? Digo, aunque no ha hecho nada de ruido y tal Digo, este tío Te conozco, amigo Te conozco Creo que rabia el anterior, eh Por un puto... Dedo Ese es el de acá Nada, a mitad de vidrio le he quitado Una de vidrio ¿Quién es? La finca A ver dónde está ese pavo No sé si es el que hay nada más que hace hablar por aquí Eh... Sí, hablo un par de veces Pero nada, no he dicho nada Ah, es la finca de antes Aquí tenemos cámara Deberíamos tener... No, no hay nada No hay nada Aquí tenemos... Vale, pero no sirve demasiado Custom checkpoint Está aquí con ellos Vamos a marcar para que el... Let's go, lesión No, no es el lesión Es la mira Vamos a marcar el atope Oh, ya Nah, nah, nah Facilisco Qué pena, tío Qué pena La ronda anterior, tío Uf, me encanta como suena la Vector con el silenciador Es una locura Tremebundo Ahí estoy yo Allí El cachopan Tengo puesto el láser Es que no sé ni si tengo puesto el láser Creo que no Vale, vaya, vaya puto desastre, tío O sí A mí que no Qué desastre ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo